Muy buenas a todos, espero que estéis genial porque seguimos en Modern Warfare 2 Por cuarta vez, porque me han matado ya un montón de veces Y estoy hasta los cojones, me lo sé todo de memoria ya Siempre me matan en el final, toma Estamos en operaciones especiales veterano otra vez Y bueno, me lo paso bien jugando Black Ops 2 Se va a decir, jugando en Modern Warfare 2 Así que Toma ¿Ves? Es que me lo sé de memoria ya Joder Toma Bueno, bueno Hostia, está ahí ¿Dónde está? No lo veo Hora de sacar la UCI Hostia Buah Dios bendito Ahí estás Bien Bien Si chicos, estamos en la Gran Chernobyl La famosa Chernobyl Y para los que os preguntéis, tranquilos porque ya sé que hay un easter egg en este mapa Sé que puedes ir a la central nuclear y todo Pero Paso de hacerlo porque lo podéis buscar en cualquier otro canal Aunque si lo queréis, cosa que dudo Pues os lo subo Pero como nadie va a comentar en este vídeo Pero a mí me da igual A mí, yo soy feliz subiendo vídeos Vale Vale A ver Tías, hostias Mierda No me jodas No creo que suba, ¿no? Vale Vale, vale No ha pasado nada Siempre me costó mucho esta misión Y era una de mis misiones favoritas del COD-4 La verdad es que me encantaba Era una misión única Y el easter egg que le metieron aquí en el Warfare 2 fue ese El de poder escaparte del mapa y ir a la central nuclear y todo Jo, tío Tirao Porque me van a reventar Mi intervención Es que era único Era Esto Esto Vamos, a mí Sinceramente Pocas veces me hacía hitmarker, ¿eh? Bien Bien Bueno y no os dije que lo tenía en inglés Pero lo tengo en inglés Pero en fin Únicamente quería el juego No me importa el lenguaje Joder Siempre me matan aquí, tío Joder Es que vaya tela Bien Coño Lo he matado, creo Creo que lo he matado Ahora sí Dios Coño Casi me revienta Hijo de puta Casi me revienta, chaval Hijo de perra Ahora creo que sí Sí No me fío, ¿eh? Sí Pues creo que sí Bueno, pues lo hemos conseguido Creo Hijo de puta Es que lo sabía, ¿eh? Es que lo sabía Coño A tomar por el culo Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Like y favoritos Para más Warfare 2 Y un saludo Chao Chau 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 Chau